En el momento en que la oposición formula la siguiente acusación, gobierno ilegítimo, es imposible que haya grandes acuerdos. Por lo tanto, la primera cuestión a considerar es si el PP de Núñez Fijo seguirá manteniendo la premisa de que el actual gobierno es ilegítimo. Sánchez se empleó a fondo, sin duda alguna, y a su vez un país como Alemania, que se oponía y se sigue oponiendo a un cambio general en el mecanismo de formación de la tarifa eléctrica, porque no quiere enfrentarse con sus compañías eléctricas, facilitó la solución de la excepción ibérica. Por amistad personal con Sánchez, por amistad ideológica, puesto que son partidos socialdemócratas, yo creo que por algo más, porque estas últimas semanas España ha estado cerca de una situación de convulsión social importante. Estamos en un túnel histórico importante. Esto empezó hace algo más de dos años con la epidemia. Ahora viene la guerra, por lo tanto, llueve sobre mojado. En segundo lugar, creo que se está produciendo lo que podríamos denominar el 15M de la COE. Por lo tanto, estamos ante convulsiones que tienen un fondo muy claro. ¿La extrema derecha intenta obtener rédito de ello? Pues probablemente sí, vaya, con toda seguridad sí. Bueno, el Partido Popular acaba de hacer algo bastante inédito en la historia de este país, que es echar con cajas destempladas, que se dice, a su líder. ¿Cuál será la relación política del Partido Popular con Vox? Pues la cuestión de las alianzas será la cuestión de la política española en los próximos tiempos. Sobre Isabel Díaz Ayuso solo me pregunto una cosa. Si realmente tenía la intención de matar a Pablo Casado. Ignoro si para Isabel Díaz Ayuso el haber cambiado a Pablo Casado por Alberto Núñez Feijó constituye un buen negocio. Vox va por todas, como por otra parte me parece lógico. Es decir, la misión de las organizaciones políticas, sobre todo de aquellas que obtienen representaciones electorales importantes, es llegar al gobierno. Creo que la cuestión es si en el contexto europeo, y sobre todo en el actual contexto europeo, el contexto que se deriva de la guerra de Ucrania y de sus consecuencias económicas y políticas, será considerado como razonable por parte de los principales aliados de España, que la extrema derecha forme parte de instancias importantes de gobierno. Este es un punto muy importante para los próximos tiempos. Este gobierno de coalición lo hemos dado por muerto ya varias veces, pero ha atravesado dos años muy difíciles de epidemia, y ahora se enfrenta a las consecuencias de una guerra en suelo europeo. En estos momentos no veo que la coalición de gobierno esté en riesgo. La cuestión es la relación de confianza entre la coalición de gobierno y la sociedad española. Me parece razonable que hoy Alanda Díaz haya suspendido su campaña de promoción como futura candidata de Unidas Podemos. Lo que la gente hoy espera de los miembros del gobierno es que estén con la camisa remangada trabajando para intentar hacer frente a la actual situación de emergencia. Creo que las simpatías de la sociedad española, al igual que las demás sociedades europeas, se orientan claramente a favor de Ucrania por una razón evidente, porque este país ha sido atacado, ha sido invadido por una potencia extranjera, que además ha hecho alarde de una fuerza militar brutal. He hecho en falta en España que se haya producido una gran manifestación unitaria convocada por los partidos de izquierda. Creo que hay algunos elementos de desorientación y confusión en algunos ámbitos de la izquierda española que, en mi opinión, no están leyendo bien la situación. ¡Gracias!